Como vimos en el video de conceptos básicos de fan clutch, un fan clutch de dos velocidades incluye un mecanismo para mantener el ventilador girando a baja velocidad, incluso cuando el fan clutch está desembragado. Este giro a baja velocidad simula el aire dinámico de carretera y contribuye al enfriamiento del motor, reduciendo significativamente la cantidad de embragamientos completos del fan clutch. Una regla general es que el fan clutch no debe permanecer embragado más de un 10% del tiempo. Si un fan clutch permanece embragado más del 10% del tiempo, es probable que falle prematuramente. El mecanismo de dos velocidades varía de fabricante a fabricante, pero el objetivo es el mismo. Reducir el número de embragamientos del fan clutch. Para mantener al motor operando dentro de su rango normal de temperatura, es necesaria la combinación del flujo de aire que atraviesa al radiador y del refrigerante. Si eliminamos el flujo de aire, el refrigerante por sí solo no es suficiente. Cuando un vehículo circula a alta velocidad, el flujo de aire que lo atraviesa es suficiente para enfriar al motor, y el fan clutch rara vez necesita embragar. En camiones vocacionales que circulan lento u operan en ralentí, el flujo de aire que atraviesa el radiador es muy poco. Debido a esto, la temperatura del motor se eleva constantemente por encima de lo normal, y el fan clutch tiene que embragar con más frecuencia para mantener el motor frío. En este tipo de vehículos, en los que el fan clutch permanece embragado más del 10% del tiempo, es donde resulta conveniente instalar un fan clutch de dos velocidades, tal es el caso de los camiones de basura, camiones de reparto y de las revolvedoras de cemento. Además de reducir el número de embragamiento significativamente, el fan clutch de dos velocidades provee los siguientes beneficios. Los beneficios de un fan clutch de dos velocidades son, ahorra potencia al motor, mejora el ahorro de combustible, produce menos ruido. El fan clutch de dos velocidades de Horton emplea un par de imanes para impulsar el ventilador a bajas revoluciones. Los imanes están ubicados en el borde de la polea, muy cerca del borde interno del plato de fricción. A medida que la polea gira, los imanes arrastran al plato, y como consecuencia, el ventilador gira entre un 20% y un 30% de la velocidad de la polea. El Gold Top de dos velocidades de Kitmasters, por su parte, incluye una cámara interna llena de fluido viscoso. Dentro de esta cámara hay un disco que gira junto con la polea. Mientras el disco gira, el fluido arrastra el plato de fricción, causando también que el ventilador gira de 20% a 30% de la velocidad de la polea. Como observamos en uno de los videos anteriores que hablaba de los beneficios de nuestro Gold Top, la causa más común de falla del fan clutch de equipo original es falla prematura de Valeros debido a su falta de torque. También vimos que Kitmasters ha resuelto este problema con el Kit de reparación Gold Top. Debido a que el Drive Master de dos velocidades está construido sobre la base de un Drive Master normal, su causa más común de falla sigue siendo falla prematura de Valeros. La base para el Gold Top de dos velocidades es, por supuesto, un Gold Top normal, por lo que también produce 5,000 pulgadas libra de torque y puede impulsar cualquier tamaño de ventilador. Es tan fácil de instalar como un Gold Top convencional. De hecho, el proceso de instalación es el mismo. También incluye nuestro sistema patentado de autobloqueo, Autolock. Pero, además de incluir todos los beneficios del Gold Top, el Gold Top de dos velocidades tiene la ventaja de utilizar fluido viscoso en lugar de imanes. Tanto el fluido viscoso como los imanes producen velocidades de giro parecidas, así que el beneficio no está en la velocidad. Otra de las causas comunes de fallo en el Drive Master de dos velocidades es precisamente que los imanes fallen. Los imanes están diseñados para impulsar al ventilador entre un 20 y 30% del giro de la polea, y al ser imanes permanentes, deberían conservar su magnetismo. Sin embargo, el principal enemigo de los imanes es el calor. Un imán permanente solo puede conservar su campo magnético hasta cierta temperatura. Al exponer los imanes a una temperatura mayor, el campo magnético se irá debilitando hasta que finalmente se pierda. Consideremos que los imanes de un fan-clutch operan dentro del compartimiento de un motor a diésel, y más aún, están ubicados justo al lado de la zona donde se produce la fricción entre la pasta y el plato al momento de embragar. Recordemos que el calor que se produce como resultado de esta fricción es precisamente el que provoca el daño prematuro en los valeros de la polea debido a la falta de torque. Este mismo calor afecta también a los imanes. Uno de los grandes problemas de reparar un fan-clutch de dos velocidades es encontrar el kit de reparación adecuado. En equipo original, existen demasiados kits de reparación diferentes, y siguen aumentando con cada actualización. Incluso en ocasiones hay componentes no incluidos en el kit mayor que se deben comprar por separado. Por lo regular, el kit de reparación es un número de parte, y el kit de valeros es otro diferente. Además, existen distintas medidas en los virlos del ventilador. Cada una genera un kit diferente. El piloto del ventilador también puede ser de dos medidas distintas, de 2.56 pulgadas o de 5 pulgadas, lo que en ciertos casos nos obliga a comprar un ventilador nuevo. Todas estas posibles combinaciones hacen muy difícil encontrar el kit de reparación adecuado para un fan-clutch. En cambio, los kits de reparación Goldtop de dos velocidades incluyen todo lo necesario para reparar cualquier drive master en una sola caja y con un solo número de parte. Dado que siempre se debe cambiar los valeros al reparar un fan-clutch, todos nuestros kits incluyen valeros. Tampoco es necesario preocuparse del piloto del ventilador, ya que todos los Goldtops de dos velocidades se fabrican con piloto de 2.56 pulgadas, pero incluyen los accesorios necesarios para transformarlo en uno de 5 pulgadas. Con tan solo buscar el número de parte original de su fan-clutch o kit de reparación en nuestro catálogo o en nuestro sitio web, usted obtendrá el número de kit de reparación Goldtop con todo lo que necesita ya incluido.